¡Vaya! Imagina tu ciclo sin complicaciones, sin desechos. Conoce Cotexero, la primera y única generación de toallas y panty protectores desechables en inodoro. Su tecnología Easy Flush permite una desintegración rápida y amigable con el planeta. Cómoda y segura en su uso. Cómoda y segura en su desecho. Cotexero, innovación a favor de tu protección y tu mundo. Muy buenas noches.